Es el Palacio de la Música, repito, único, su tipo único en el país y enclavado precisamente aquí en esta bella ciudad de Mérida. Es un espacio cultural, un espacio que permitirá realmente poder no solo difundir la música amplia y diversa que hay en nuestro país, sino incluso hacer estudio, investigación sobre la música de nuestro país. La música es algo que nos da sentido de pertenencia, la música es algo que traspasa nuestras fronteras, la música es algo que nos une a los mexicanos por encima de creencias religiosas, de creencias partidarias, de ideologías. La música auténticamente nos da y nos infunde ese sentido y ese orgullo de ser mexicanos. Y muchas gracias a Yucatán por su hospitalidad, la calidez y el calor por el que ahí me ha recibido. Muchas gracias.